¡Tíralo un diente! ¡Operale! ¡Van a pasar a los huevos! ¿Cómo están, chicas? Qué gusto verlas, qué gusto empezar el día con ustedes. ¡Muchas gracias! Pues estoy muy emocionado de platicar con ustedes primero que nada porque ¡felicidades! Porque son las protagonistas de la primera película mexicana de Amazon. ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Platíquenme, ¿qué se siente eso? ¡Ay, se siente chido, oye! No, la verdad siento que fuimos muy suertudas, muy afortunadas de estar como cobijados por una empresa como Amazon Prime Video. Este, especialmente en este tiempo de pandemia donde, pues por salud, a lo mejor no podemos salir, no podemos ir al cine. Y que esta película le esté llegando a tantos más espectadores que a lo mejor le pudo haber llegado. Obviamente, pues mira, tenemos un romance, Sofía y yo, con el cine. Para eso hacemos el cine, ¿no? Para verlo en pantalla grande. Pero creo que algo que hemos aprendido de esta pandemia es adaptarse. Y este, y yo creo que esto es la mejor situación porque es eso. Vamos a llegar a muchísimos más espectadores de lo que hubiéramos llegado. Entonces, está increíble. Oye, y platicando un poquito de eso, ¿qué se siente? ¿240 países y todos corren a tu Instagram a decirte, me encantó, qué divertido, que es más rápido que cuando van al cine, supongo? Sí, es increíble poderle llegar así a tanta gente y además a tantas nacionalidades, a tantos idiomas. La verdad es que sí, sí, sí es una sensación increíble. O sea, ¡qué presión! Pero siento que está increíble. O sea, qué padre que hoy en día, como actriz, ya hay tantas maneras de poder interactuar con la gente que va a ver tu trabajo. Que al final de cuentas, nosotros hacemos este trabajo para que se vea, ¿no? No para que se quede como que en un lockdown de pandemia por meses y meses. Hoy amanece en este cuerpo. O sea, por dentro sí soy yo, pero por fuera, obvio no. Entonces, lo que quiero es regresar a mi vida, a mi familia. Nadie las puede ayudar más que ustedes mismas. Oigan, pero hay que platicar un poquito de la película porque está divertidísima. Este, la estaba viendo y estaba risa y risa. Primero, ¿por qué quisieron participar y cuáles fueron los, no me imagino los challenges, los retos de hacer dos personajes prácticamente en una misma película? Pues mira, este, la verdad, yo cuando vi el guión, lo que más me llamó la atención es que como que vi partes de mí en Paulina y en Paula. Que creo que eso es como muy importante para poder tratar de interpretar a dos personajes. Y pues bueno, después, después de que ya nos dieron la chamba, ahí fue la chamba verdadera que hicimos Sofía. Y yo, este, con, con los ejercicios y los ensayos que hicimos, que creo que Sofía le pudo platicar un poco más sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, fue divertidísimo. Y además, o sea, lo que hay que, lo que hay que yo creo que recalcar es que no nada más estábamos haciendo dos actrices a dos personajes. Sino que yo creé al personaje de Paulina y Mariel creó al personaje de Paula. Y yo no podía hacer mi versión de la chica presa. Tenía que hacer la versión de la chica presa de Mariel y viceversa, ¿no? Entonces, eso fue algo increíble. Yo creo que se necesitaba que dos actrices se llevaran muy bien, que hubiera mucha química y mucha generosidad y amistad, lo cual, lo cual hubo desde el principio. Porque claro, no era nada más yo hacer lo que a mí se me da la gana, ¿no? Teníamos que estar de acuerdo las dos con las decisiones que se tomaban de los personajes, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy divertido, muy minucioso, donde hacíamos ejercicios de espejos. Esto quiere decir que teníamos que imitarnos la una a la otra. Los actores, por lo regular, no deben de imitar a nadie. Tiene que ser algo que sale, no algo orgánico, digamos. Pero en este caso era muy importante que nos imitáramos, porque teníamos que hablar igual, que movernos igual, que hacer todo igual. E incluso, a veces, durante el rodaje, casi nunca nos tocó trabajar juntas, porque casi nunca ves a los personajes juntos, ¿no? Entonces, a veces, en el rodaje, nos llamábamos por teléfono y decíamos, oye, ¿cómo dijiste esto? ¿Cómo lo dirías tú, no? ¿Cómo lo diría Paula? ¿Cómo lo diría Paulina? Entonces, bueno, pues fue un proceso muy divertido. Y sí, fue de las cosas que más me emocionaron de hacer esta película desde el principio. ¿Qué les hizo para que no la trataran tan mal? ¿A qué te importa? Manejate. ¡Ándele! Que alguien más le aguante de sus groserías. ¡Pero te voy a dar estrellitas o eso, eh! ¡Si me sube! ¡Pendeja! Estaba viendo la película y me identifiqué un poquito con las dos. Tanto a veces, más en lo que a veces, no estás insatisfecho con tu vida. Pero al mismo tiempo también de, ah, ya no puedo con las responsabilidades. Ajá. Entonces, ¿tienes algún consejillo para la audiencia de, acepta tu vida o sácale lo mejor? No la aceptes, siempre trata de sacar, digo, llegar más lejos, pero hay que sacarle lo mejor que se pueda. Pues creo que algo que yo aprendí de Paula es esto de, uy, dejar de buscar la aprobación. Se me cae la computadora. De dejar de buscar la aprobación en los demás, ¿no? De encontrarla dentro de ti, de dejar de, de tratar de como que poner esta versión perfecta de tu vida en tus redes sociales, con tu familia, con la sociedad, ¿no? Dejar de buscar estas reglas y más bien romper las reglas y seguir tus sueños y saber que todo eso está dentro de ti, por más cursi que suene. Sí. Y, y sí, ojalá generar como empatía y una mejor sociedad, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que habla mucho de no juzgar a los demás porque no sabes lo que está viviendo la otra persona, ¿no? De ponerlos en los zapatos de otros, de, nos ayuda también como a tratar, ojalá, de combatir tanto resentimiento social que hay, sobre todo cuando en Latinoamérica tenemos redes sociales tan distintas, ¿no? Entonces creo que es importante que veamos que nadie la tiene fácil, ¿no? Que, que sí, que claro, que el dinero no es lo que importa y las cosas materiales no son lo que importan. Pero que también esa gente tampoco tuvo la, la, la culpa de nacer donde nació y que no necesariamente eso las hace una, una mala persona o que tampoco hace que tengan la vida fácil necesariamente, ¿no? Y en el caso de Paulina, mi personaje, pues sí, es un personaje que se ha dado por vencido, ¿no? Que se ha, ella se ha dado por vencida con sus metas y ha, se ha enfocado como en su familia pero tampoco necesariamente los valora. Entonces creo que es importante decir y darnos cuenta de que, de que lo más importante es el cariño de los seres, de nuestros seres queridos y que no necesitamos muchas cosas materiales para conseguir nuestras metas. Entonces, este, sí, yo creo que eso, eso es como, como lo que deja, deja mucho la película, ¿no? Valorar a los que queremos y, y luchar por lo que tenemos. También, sobre todo, como mujeres. O sea, como mujeres es, es importante, pues no por nuestra familia, dejar nuestras metas personales y profesionales de lado, ¿no? Comenzamos el día con su entrenadora de Body Barre. No es Body Barre, es Body Barre. Body Barre. 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 Hablando de mujeres, acá en Estados Unidos, este, y espero que en México también, estamos hablando mucho de representación, tanto frente de la cámara como detrás de la cámara, este, y qué padre que la primera película de Amazon, otra vez, decirlo, está dirigida y escrita por una mujer. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Ay, desde que, desde que nos dieron el guión, bueno, estábamos seguros de que íbamos con una capitana, full steam ahead, o sea, y sí, tenía esta idea, esta historia, este guión desde hace como 10 años, que la verdad yo sí siento que también por ser mujer, por ser una directora mujer, se le complicó, o sea, no, no tuvo las oportunidades que, que hubiera tenido un hombre, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es un logro increíble para ella, su ópera prima, pero aparte, en el set teníamos a muchísimas mujeres, o sea, la first lady era mujer, la second lady era mujer, este, las jefas de departamento, casi todas eran mujeres, ay, caray, hay todo, este, pero, y que, y que al final de cuentas, esto fue una historia de dos mujeres, ¿no? No fue la típica comedia romántica de, bueno, la mujer, pero ahí entonces encuentra al príncipe azul, no, o sea, esta fue una historia de Paulina y Paula, dos mujeres que obviamente necesitan un cambio de vida, pero que no está contada como la hermana de la hija de la esposa de la, la novia de, ¿no? Es como que más bien, por fin, una historia que nos, que nos, que nos, que nos, también nos marca como completas, ¿no? Entonces, eso está increíble que Amazon haya, haya tomado esa apuesta y, y que haya dicho, órale, vamos con todo y que, que también se rompa este, este mito de que, que, que puedes tener una, una película que pueden ser de dos mujeres y que puede ser un éxito. No, 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 a ver, Paula. Soy todita Paula Mendoza. ¡Pincha bruja! ¡Ya me hiciste! Y finalmente, la pregunta más importante antes de irnos, ¿con quién les gustaría cambiar por un día su cuerpo, su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo, yo dije, este sí, como que creo que es el que más ha emocionado. Yo quiero ser Michael Jordan en la height de los Chicago Bulls en los 90. Pues estaría padre. La verdad, sí, oye. Y yo, yo por Jane Goro, que es la conservacionista animal, que, que, bueno, pues que ha desarrollado todo un lenguaje para hablar con chimpancés, que ha hecho grandes logros como por la conservación de todas las especies en el planeta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está increíble! Chicas, otra vez, muchísimas gracias y muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Qué orgullo que estén llevando a México tan alto y que lo vayan a llevar alrededor del mundo con Locas por el Cambio, porque de verdad está muy divertida. Me encantó y esto no puedo esperar por compartirla con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto saber que te gustó. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Hasta la próxima. ¡Saludos!